...de la Federación Internacional de Bano Mano, ahí es el año deportivo. Vamos con el programa de actividades, encuentro, llevamos un muy sencillo y un distante, en el puesto 5, vamos con un abogado, hacia su ingreso, en el tercer año deportivo, la delegación de Martín Ita. Martín Ita, que viene de torneo, como parte, como parte del grupo B, que está con tienda deportiva. El rival de Martín Ita hoy, por la tarde hoy, lo recibimos también con mucho recurso al equipo de Haití. De igual manera, frente al equipo de Haití, uno de los árboles más principales del pabellón nacional del país, y el campeonato del equipo. De igual manera, señores y señores, que se encuentran cancha en el terreno de juego, los países que se están enfrentando. A los dos, el equipo de Haití, uno de los árboles más principales del equipo. Con el número uno, Martín Ita. Con el número uno, Martín Ita. Con el número dos, Gini Samari. Con el número tres, Estegarita Román. Con el número cuatro, Laika Alberto. Con el número sexto, Gloria Alcalá. Con el número seis, Iba Nayo Salé. Con el número seis, Iba Nayo Salé. Con el número siete, David Joseph McLaren. Con el número nueve, Alicaz de la Sosa. Con el número diez, Este Samo. con el número doce, con el número doce, con el número doce, con el número trece, con el número trece, con el número trece, con el número del señor, de la escuela de la ley con el que modifica sus oficiales, Isabel Moritz y Jean del Señor. A continuación, a la representación del equipo de Haití, su capitán, el número diez, Tom Ariadne, con el número uno, Paul Pérez, con el número uno, Agustín Juanes Pérez, con el número cuatro, Jean Larri, con el número cinco, con el número uno, Naysay Eko, con el número seis, Agustín Garceo, con el número nueve, con el número uno, con el número doce, Jean Lefmané Pana, con el número trece, Lato María Alávez, con el número uno, Naysay Eko, con el número uno, Agustín Garceo, con el número uno, Agustín Garceo, espeña a las asesores, el tránsito de Haití, los oficiales, Perdiado Eko, con el número uno, y Jean, Vladimir, Isabel. En la presentación del equipo de Haití, a continuación, agradezco al público de la presentación del equipo de Haití, y escucharemos a todos el himno, nacional, antex, y el tránsito de Haití, el presidente de Juan Luis Pérez, el partido, el partido, el partido y la diputado, los oficiales clínicos del equipo, Ángela Ruiz, y por el público, ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.